Mi nombre es Nancy Ulloa, soy socia de la marca Tendencias, una empresa dedicada a la fabricación y venta de vecinos de 15 años, establecidos aquí en Guadalajara. Mi opinión sobre las citas híbridas en Intermoda se me ha facilitado mucho llegar a más compradores que no tuvieron la posibilidad de venir, esta vez por la situación actual de la pandemia. Inclusive tengo unos compradores que viven en Estados Unidos y por su situación legal, migratoria, nunca habían tenido la oportunidad de venir a Intermoda y para ellos fue una experiencia super padre el estar visitando un show a nivel como lo es Intermoda y conocer aparte la colección en tiempo real como lo presentamos aquí. Pudimos presentar la mayoría de nuestros vestidos, con las cámaras podíamos enfocar bien los detalles, entonces les dábamos a los clientes todos los detalles de las telas, de los bordados, de los nuevos colores, los precios, toda la información que pudieran tener como si estuvieran viniendo aquí a la expo. Gracias a este tipo de citas híbridas que tuvimos, pudimos contactar y hacer pedidos y ventas, realizar ventas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!